¿Así? ¿Cómo que por decir...? Obviamente, obviamente se le entiende, ¿no? Yo no estoy aquí, como te digo, para este, sino para tratar de entender. Obviamente ellos también, siendo la mayoría de ellos electos alcaldes, ellos han visto también si ganaba gallegos o ganaba sillones, y como cualquiera de los dos tenían que estar para... Pero estaban jugando con sillones y no manifestaron. Ah, por supuesto, y eso toda la población lo sabe. ¿Eso qué significa buen romance? En buen romance significa que no son consecuentes con sus actos, y obviamente no son personas leales y no son personas de fiar. Entonces, no solamente con él, sino con muchos. Pero, como te vuelvo a repetir, las actitudes, el comportamiento de las personas, no lo determinamos nosotros, sino ellos mismos. Por lo tanto, es la población quien analiza y quien obviamente puede tener la última palabra. ¿Se arrepiente de verlo llevado como candidato y oye autoridades? Yo no me arrepiento de nada, te voy a decir. Lamento sí que de repente no estén haciendo las cosas que la población está esperando, pero de arrepentirle no, porque he aprendido que en esta vida hasta de las cosas malas se aprenden. Y yo hasta el comportamiento de aquellas personas también aprendo. El día a día me ha hecho de que yo pueda adquirir mucho conocimiento hasta de aquellas personas que se portan muy mal, y obviamente de aquellos errores no volverlos a corregir como seres humanos. Bien. Ahora, en un momento determinado, cuando el candidato Acuña, César, estaba en pleno proceso de participación como candidato en ICA, decían, Mónica es ya la congresista. Si hubiese participado el señor César Acuña, Mónica Guillermo hubiese sido congresista, porque arrastraba un gran caudal de electores hacia sus candidatos al Congreso. ¿Eso hubiese sido así? ¿Usted lo ha palpado más o menos así de esa manera? Bueno, siempre fui con mente positiva hasta lo último, porque es algo que uno tiene que cargarse de buenas vibras y vibras positivas. Siempre hubo eso, el ingeniero estaba muy bien, el ingeniero Acuña, y dentro de ello obviamente de que habían esos comentarios. Pero más que de ello, lo mío, empecé a educarme a hacer el trabajo. Cuando el ingeniero César Acuña sale, no te voy a negar que me causó muchísima pena, de lo que le habían sacado y prácticamente lo que le habían hecho papillas al ingeniero, pero eso tampoco permitió que yo me amillane y no continúe con el trabajo político, porque yo ya había asumido un compromiso y una responsabilidad. Por lo tanto, continuó con eso, continuó con eso, y haciendo un análisis muy frío, muy frío, era consciente también de que era bien difícil llegar porque era un tema, más que nada los congresistas, a veces el trabajo que ellos hacen suma, pero más que nada también es el arrastre de una cabeza presidencial. Y yo era consciente de las cosas que se podían venir, yo estaba preparada para todo, definitivamente, ¿no? Pero obviamente las cosas se dieron, los congresistas ya están, y creo que la gran mayoría de la población, unos están de acuerdo, otros no, es parte de la democracia, pero en todo ello a continuar y a seguir, nada más, no hay de otra. Claro. Ahora, en este proceso electoral, lo que sí ha causado sorpresa es que más votación y alianza para el progreso ha tenido el excomandante Charmín de Huántar, Gerardo Arrejas. Claro que sí, pero no... ¿Y cómo así? Es que mira, Gerardo viene de una campaña, Gerardo viene de una campaña regional. A ver, si todos los candidatos podemos evaluar de todos ellos, todos tienen ya una campaña hecha. Entonces, todos ellos han venido... A ver, Gerardo viene de una campaña, la señora Sarina Cárdenas ha sido regidora en Chincha, ha sido candidata, dos veces ha sido candidata en Chincha, el señor José Cuchuri también ha sido candidato. Bueno, José Cuchuri, no se puede pedir más, también, Cuchuri. Claro, me ha preocupado que usted, que tenía una fuerza arrolladora inicialmente, yo pensaba francamente que usted iba a arrasar con todo, pero algo falló ahí que hasta Gerardo Arrejas ha tenido buena votación. Bueno, mira, más que nada yo me siento contenta de los votos que he sacado, porque es votos en sí, es los votos de Mónica Guillén. De Mónica Guillén, Mónica Guillén, pues, no han votado aquí, que ha tenido arrastre por una cabeza presidencial, ya. ¿Pero de Gerardo ha sido arrastre? No, 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 de Gerardo ha sido sus votos que siempre Gerardo se ha mantenido, porque Gerardo, pues, como te vuelvo a repetir, Gerardo ha sido candidato regional. Gerardo ya ha participado en unas condenas electorales y en dos, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Entonces ellos ya, pues, yo cuando yo empecé y hice una conferencia, pensé, yo soy pipiola en política. Mi primera experiencia ha sido como candidata al Congreso. Y yo me siento satisfecha, yo me siento satisfecha y contenta por todo lo que he aprendido, por toda la experiencia que he adquirido, que eso en un futuro, obviamente, a mí me va a ayudar y me va a fortalecer muchísimo más. Y, obviamente, voy a seguir trabajando y lo voy a seguir haciendo como lo he venido haciendo desde muchísimos años. Hay quienes decían, Mónica Guillén ya tiene experiencia, capacidad organizativa, porque cuando estaba como primera dama en Parcona, cuando era alcalde de su esfuerzo, el ingeniero Javier Gallegos, ella trabajaba con las distintas organizaciones sociales de base, ya tiene experiencia en calidad de trabajo político, no solamente en Ica, Pico, Chincha, Palpa, Nacr, con su educación política, en este caso, Obras con la Modernidad. Y ha hecho alcaldes. Y por eso es que la gente decía, Mónica va a ser la congresista. Son dos cosas diferentes. El ser política, el estar organizando, el estar coordinando, y ser candidata son cosas totalmente diferentes. Y en el tema de repente, en el caso mío, el que tú me preguntaste ahorita, o estás haciendo tu comentario, decían que Mónica va a ser... Probablemente hubo mucha gente, pero también esto se debe a... ¿Sabes qué es lo que pasa también? Tuvieron mucha gente de Changuillo, te voy a decir. Changuillo. En Changuillo. Mucha gente no sabe votar. Y lo que decían, señor, yo voté por usted, pero ¿cómo marcaste? Dentro del cuadrito ponían la X. Entonces, desde la cosecha estaba dado. Me mataban por el fe, señor, yo voté por usted. Entonces, ¿cuántos votos nulos? Hay muchísimos votos nulos. Pero bueno, ese es parte también, es un tema, y aquí también te voy a decir, es un tema también de responsabilidad de parte de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación también están para contribuir en la orientación de aquellas personas que necesitan saber cómo se debe de votar. Ha faltado eso, ¿no? Ha faltado. Orientación, la de electorado, cómo poder votar. Efectivamente. Y esto también, no solamente es un tema de una buena información de parte de los medios de comunicación. Y acá también hay que decir, no es que esté hablando tan bien mal de los periodistas o comunicadores sociales. Muchos de ellos también ven su tema personal. Un tema de ellos, que solamente por tener una publicidad o por de repente engancharse con tal candidato, no informan las cosas como deberían de hacer. Pero eso no quita a que de repente ellos tengan un espacio y también aporten para que la población esté bien instruida. Y mañana más tarde no salgan y nos estemos quejando de que tenemos cual o tal candidato que no trabaja, que no hace nada. Porque solamente somos aquí, agarramos el micrófono y estamos solamente señalando a alguien, acusando a alguien, pero también no asumimos gran parte de responsabilidad que nos compete a nosotros en general, en términos generales. Claro, pero el jurado también ha jugado su papel, como que no le informaba mucho, porque esa era una función obligatoria. El jurado va a orientar a la población cómo poder votar por su respectivo candidato. Pero bueno, eso ojalá que en esta próxima que se viene, porque se corrija. Se corrija. No, porque ahora son los candidatos, nada más. Eso es más fácil. Hablando de estos dos candidatos, ¿por qué va a apuestar usted? Definitivamente yo te voy a ser bien sincera. Yo voy a votar por PPK. Por PPK. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, mira, yo me he tomado la molestia de poder leer su plan de gobierno de los dos. ¿Usted ha leído los dos? Los dos planes de gobierno. Y el plan de gobierno de PPK es un plan de gobierno que está bien sustentado, el que te dice cómo va a ser, de qué manera lo va a hacer y de qué manera se va a conseguir el dinero, ¿no? Entonces, está bien sustentado. Todo técnicamente te llama a leerlo, te llama a que puedas tú analizar los dos planes de gobierno. Pero, ¿sabes qué? A las finales, mira, yo te puedo decir, ¿no? Pero la mayoría de la población, casi la mayoría, pues, en la totalidad, no lee, no se lee el plan de gobierno, ¿no? Claro. En esta oportunidad yo me he tomado así de poder leerlo, de poder analizarlo, de poder analizarlo. ¿Y qué dice la parte de la corrupción del plan de gobierno de PPK? Mira, en el tema de... Yo no soy la vocera de PPK, definitivamente, ¿no? Pero puedo... Más o menos saber que usted ha oído detenidamente. Puedo ver que dentro del plan de gobierno que PPK tiene, el tema de la corrupción, la corrupción empieza de todas las esferas. Pero, ¿qué dice PPK? Que él está tratando de poder, a través del Ministerio de Justicia, poder renovarlo todo, en lo absoluto, y poderles implementar también a ellos un buen salario, donde ellos, pues, no incurran en el tema de este tema de la corrupción, que a veces por lo bajo todo se compra, todo se vende, todo se negocia, y dentro de ello, pues, PPK tiene esta iniciativa. Y definitivamente también yo no soy partidaria de la señora Keiko Fujimori, con las últimas declaraciones que ha dado su hermano. ¿Qué dice el plan de gobierno de Keiko Sofía en la corrupción? Que muchos dicen, ahí está la mafia, la corrupción. Me imagino que debe decir algo de parte de la corrupción. Lo de Keiko en su plan de gobierno, en el tema de corrupción, mucho, ella también habla de poder atacar la corrupción de esa manera, casi una similitud con lo de PPK, pero no lo especifica tan claro como lo hace PPK. Y en el tema de la señora Keiko, si tú puedes analizar en los dos planes de gobierno, y puedes analizar en las actitudes de los dos candidatos, pues se ve a la señora el perfil que yo la puedo sacar, y todavía es una señora que todavía ella se está dejando asesorar por todos los asesores que su papá ha tenido. Y en eso también está incluido del señor Montesinos, ¿no? Entonces, definitivamente de yo decirte, otras personas van a salir, van a hablar, van a defender la posición de Keiko. Otras van a salir y van a defender la posición de PPK. Pero a mi punto de vista personal, yo te voy a decir que mi voto es para PPK. ¿Y la decisión de su grupo político? Ellos son libres, tienen la libertad de poder evaluar, de poder analizar y poder ellos emitir... ¿Pero qué van a evaluar si ustedes son dueños de su grupo político? Me imagino que deben orientar de acuerdo a lo que usted dice. ¿Ya no necesitan la razón? Mira, yo ahorita con esta entrevista que te estoy dando y lo estoy diciendo, obviamente que ellos lo están escuchando, pero también yo no... Ellos no... Nadie, en lo absoluto, ninguna de las personas son corderitos para dejarse llevar o guiar por lo que dicen. Yo creo que nosotros no podemos subestimar la inteligencia de las personas. Está en ellos, nosotros no podemos asumir mañana más tarde que nos digan nos equivocamos. Yo creo que las experiencias nos enseñan a que ya nosotros no debemos equivocarnos, debemos ser un poco cautos y respetuosos. Ellos analizarán y verán también de quién, a quién tienen que emitir y la libertad está abierta para que ellos puedan hacer una evaluación, pero en título personal como Mónica Lillén, ese es mi voto que yo voy a emitir. Por Pedro Pablo Cuchiste, PPK. ¿O se va a cantar sube, sube, PPK? Ahora, dice que Fujimori cuando gobernó hizo mucho por el país, pacificó el país, hizo cartera de frontera a frontera, hizo el colegio, trabajó la tecnología y es más, en Ica lo recuerdan mucho porque vino cuando hubo el tiempo de la inundación a comandar, a liderar el mismo trabajo. Por eso es que en Ica tiene una alta situación de Fujimori y que ese respaldo lo van a endorzar a Keiko. ¿Usted cree así? Mira, el sentir de la población aquí en Ica y otro valor de Ica que yo he podido recorrer, esa es la mayoría que la población siente y aquí en Ica no podemos también ocultarlo eso. Obviamente que la gestión de Alberto Fujimori en su primer gobierno fue una buena gestión y aquí en Ica todo el mundo lo recuerda porque cuando hubo el terremoto obviamente hizo muchas cosas pero era parte también de la obligación que tenía como presidente del Perú. Pero cuando hay un sentimiento, cuando hay un sentimiento, ese sentimiento es bien difícil que la gente se olvide, eso es verdad. ¿Cuál es ese sentimiento? El sentimiento que la gente tiene de Alberto Fujimori es que lo recuerdan de esa manera. Oye, mira, vino, cuando el terremoto estuvo aquí. Ese es el sentimiento, ¿no? Mira, el terremoto que hubo logró sacar adelante Ica. Ica se hizo fuerte, ¿no? Pero en el segundo gobierno, si hablamos del segundo gobierno, ya fue un gobierno desastroso donde hubo mucha producción. ¿Por qué, a ver? Hubo, ahí se pudieron descubrir muchas cosas a través de los blanideros. Hubieron muchísimas cosas, cuando se dice del tema de la pacificación que hubo dentro del terrorismo, se habla solamente que fue Fujimori, pero fue todo un equipo que estuvo alrededor de él. Y obviamente no podemos también nosotros los peruanos olvidarnos de las portinas de humo, que en aquel entonces los medios de comunicación jugaron un papel muy importante, donde Fujimori hizo toda la persecución de buscar a Montesinos y Montesinos ya se estaba escapando. Fue todo un tema. Un circo. Todo un circo que yo creo que es bueno en este caso tú como comunicador social resaltar lo bueno que hizo Fujimori y lo malo también que hizo. Lo mismo lo que hace PPK, lo bueno y lo malo porque todos, todos tienen sus cosas y todos obviamente tienen sus, a ver, y obviamente sus entipados, ¿no? Entonces, pero yo creo que es responsabilidad de nosotros sacar lo bueno, lo malo y dentro de todo ello saber escoger y saber analizar porque obviamente solamente tenemos dos opciones. Lamentablemente tenemos a la señora Keiko y tenemos a a PPK. Muchos de ellos también dicen hay que darle la oportunidad a la mujer. Yo también podría contribuir con eso, darle una oportunidad y estaba dentro de ello también. Pero imagínate que escuchando las declaraciones del hermano de Kenji Fujimori que ahora sale y dice que si gana o no gana en el 2021 va a ser él. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, eso también te deja muchas cosas, ¿no? A ver, un momento, me estoy llamando a celular, repite que no tenemos el fijo, quiere participar. Algo, buenas tardes, sí, escuchamos. En la marcha que hubo, ¿verdad? El día lunes o martes creo que fue la marcha, el lunes fue la marcha. Yo encantadísima de estar ahí y no necesitaba una invitación porque yo tranquilamente llegaba y les acompañaba. ¿Pues saben cuál es? Les voy a ser bien sincera. ¿Pues saben cuál es el tema? Mira, bendito sea Dios que al final es también algo, yo soy un poquito dedicada de salud para hacerte bien sincera, entonces eso impidió a que yo no fuera. Pero ¿cómo son las cosas? A veces las cosas pasan por algo. Veo las redes sociales y el amigo Gerardo Ovejas ha estado ahí y sin embargo le han llovido críticas al pobre hombre. Caramba, ni frío ni calor. Que si va porque es político al pobre le han hecho leña. Que si no va, que si no va que por qué no ha sido. Total, a las personas no les cuadra ni uno ni el otro. Que si va, ¿por qué va? que si no va ¿por qué no ha sido? Yo aquí, pero de repente en el caso yo sí estaba, era de las personas que estaba listándome para poder estar ahí. Pero tengo una entrevista pactada el día lunes y yo te dije que no podía porque estaba en Lima y estaba haciéndome un tema de... a ver, a ver, permíteme a alguien que me participó otra. Buenas tardes, sí. Sí, buenas tardes. Aquí me manejan todas las redes a fortes y aquí nadie está siendo venida a lo largo de la reja a lo largo de la río lo está solicitando y no se ha cajado donde se congresiva el fujiburismo. Ninguno de ustedes ha estado ahí. Ninguno. Ni capaz de tener un chico y que dice que el luchador se contó o no. Ni capaz de tener una carta. No sea, esto es un nivel no. Esto es un nivel que ha tenido que no se ha cajado. Simplemente, a partir de la organización se van a ser sacados. Pero acá se vea aquí de quién. No tiene que ser consecuencias de los luchadores y no simplemente la gente que se habla del pueblo prácticamente se conviene desde la policía. Se sigan mierda. Entonces, no es una conclusión. No es que no se nos hagan de seguir como el cita. Que poco o nada van a ser por lo siguiente. Pero nosotros no estamos en problemas ahora porque no se hagan producciones que van a ser nada por eso. Es como nada. Nada van a ser por ica. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muy amable. Bueno, somos desconocidas. Mi amigo Barrantes, un saludo para él. Claro, yo creo que cuando todas marchas, y creo que en mi Facebook lo he publicado, todas las marchas son buenas. Ese es el clamor y la voluntad. No, pero si estás desesperando rejas por las marchas. Es que, mira, a mí me parece correcto que todas las personas cuando tienen algo justo y tienen que salir a reclamar, pues que lo hagan. Existe una libertad de expresión. Cuando las marchas sean pacíficas, bienvenido sea, porque a nadie lo están, simplemente están dando para que las autoridades lo puedan escuchar. Entonces, aquí a mí me parece correcto, a mí me parece correcto, y créeme que si yo hubiese sido, si no hubiese estado de edad de salud, yo también, pero no, pues hubiese buscado, porque eso a veces también lo toman, lamentablemente, a más, estar agarrando la banderola y estar ahí, no, cuando quieres apoyar simplemente vas a apoyar, pero lamentablemente te voy a decir que cuando uno ya es político y cuando uno ya tiene ese protagonismo, ¿dónde sea? te van a sacar y a algunos no les vas a caer bien y te van a dar con palo y a algunos les vas a caer bien y te van a felicitar y te van a decir bien, bien que hayas sido, ¿no? Y si hubiese salido caliente y hubiese dicho que está resentida, pues no hubiese dado con palo. Hubiese salido caliente, hubiese dicho esta mujer porque no ha dado ha salido y está llorando, está llorando, está llorando por herida, está despechada, de hecho como hubiese dicho eso y por otro lado hubiese escuchado bien señora que esté aquí que nos esté apoyando. Entonces los que somos políticos y los que estamos inmersos en eso tenemos que estar preparados para escuchar los de grande alma y los que también te felicitan, pero lo más importante es que uno como persona y como político es hacer las cosas que tú creas conveniente y ser consecuente con tus principios y con tus ideales. Por lo tanto, yo a esta marcha sí hubiese salido si no me hubiese encontrado delicada de salud. ¿Cómo analices esta marcha? ¿Ha habido convocatoria? ¿Poca gente? ¿Alta gente? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo analizo? De lo que he podido escuchar a través de los medios de comunicación para algunos fue un éxito y para otros ha sido un... A ver, para los que no apoyan a Calín para los que no apoyan a Calín esto ha sido un éxito y para los que apoyan a Calín esto ha sido un fiasco. ¿Para usted cuál es? Para mí cualquier marcha que sea, así sea con 20, con 30, para mí definitivamente ya es un éxito. Porque eso quiere decir que 20 o 10, así sea una persona que salga y que se queje, yo creo que ya es momento de que las autoridades puedan escuchar a la población y puedan sentir y más que nada que las autoridades no lo vean como un tema de que yo no voy a hacer porque la población me pide, yo no voy a estar... Esa es la soberbia que no permite que una autoridad haga caso a su pueblo y eso es lo que lamentablemente a muchas autoridades les está llevando al fracaso. Yo creo que cuando el pueblo viene y te habla pero que también depende de aquellos líderes que convocan a esta marcha que no salgan y que no hablen con apasionamiento ni con hígado. Porque obviamente muchas veces el tono de voz y la expresión que tú empleas para pedir a una autoridad que pueda hacer las cosas bien simplemente con ese tonito de voz que uno emplea como ser autoritario como que tienes la razón o como eres el sabelotodo de todo entonces esto ya lleva a que las autoridades den un paso atrás y digan ah no este me va a venir aquí a manipular este va a venir a hacer lo que yo quiero entonces eso permite a que las autoridades no cedan pero cuando las autoridades son unas personas este concertadoras que saben escuchar y saben entender a la población obviamente que lo van a tomar del mejor agrado ¿qué le costaba de repente a la autoridad salir y conversar? ¿no? y decirles mire bueno estas son sus demandas ¿qué sugieren ustedes? porque no solamente es hacer una marcha y hacer simplemente también buscarles las soluciones a las cosas y decir bueno estamos aquí yo como autoridad no lo sé todo obviamente pero con el apoyo de ustedes vamos a ver sentémonos a conversar ¿qué es lo que se puede saber? sugerencias vamos a ver y hagamos un trabajo de carpeta de gabinete pero con todas las personas involucradas de aquellos transportistas que día a día son los que están padeciendo pero también pensando en nosotros los transeúntes que día a día también tenemos que lidiar por el caos vehicular con todo esto yo creo que también no solamente buscar un tema para los transportistas sino también hacer un trabajo tripartito entre todos transportistas población y autoridad claro pero aquí hay que también deslitar una cosa cuando solicitaron a la gobernación la autorización para hacer este tipo de manifestación y contra autoridad eran los transportistas y a ellos se pregaron los denominados frente de defensa de los intereses de ICA que no tenían ningún tipo de autorización y por ahí dicen que ellos se querían colgar de los señores transportistas pero estos transportistas fueron a dialogar con Calín días previos a la marcha y ahí llegaron a un acuerdo y en ese acuerdo parece que ambos llegaron a una determinación feliz de estos acuerdos y que a raíz de ellos desisten de hacer la marcha entonces lo que estaban apoyando esta marcha de los de frente de defensa que lo tenían en un documento y dijeron entonces es una traición traidores y todo lo demás y ellos solicitaron una nueva autorización ya por separado para hacer esta marcha y ahí un poco se viene el quiebre ¿eso qué significa? el quiebre viene cuando no hay una organización que no tenga entendido hasta donde yo sé hay dos grupos de transportistas un grupo que apoya a Calín y otro grupo que no apoya a Calín entonces ¿quiénes van a conversar con Calín? Calín es bien inteligente y eso hay que aplaudirlo simplemente Calín para hacer como que esta marcha no tiene fruto lo que Calín lo que hace es convoca a este grupo que sí lo apoya y obviamente lo da a entender y algunos medios de comunicación hay que decir las cosas claras y algunos medios de comunicación tratan de ver de que como que no es todos los transportistas y no dicen que es el grupo que está apoyando a Calín entonces aquí también no ha habido un consenso solamente ha habido un consenso de los simpatizantes de la autoridad pero si hubiese habido el consenso de todos de todos ellos ahí sí se podría decir que no estuvieron de acuerdo ¿no? pero aquí simplemente eso es lo que hubo ¿no? eso es lo que hubo ¿el grupo de transportistas que apoyan a Calín y que no van a negociar ahí? por supuesto y ellos porque lo apoyan ¿y el otro grupo que lo apoyan ahí quiénes son quiénes representan? y en política hay manas y hay estrategias que se hacen simplemente que a veces no queremos instruir a la población y no queremos hacer las cosas claras ¿cómo te representan los transportistas? bueno no sé quién es la cabeza visible no sé bueno no no tengo entendido quién es la cabeza visible pero también cuando tú me hablas del frente de defensa me parece también que si fuese el caso de que tú me estás diciendo no tengo el conocimiento pleno de que el frente de defensa bueno si tú lo das con esa veracidad voy a creer en ti pero si vos decidas yo creo que también el frente de defensa ellos hubiesen organizado como frente de defensa no colgarse de los transportistas exacto entonces esto también da a entender a lo que tú me estás diciendo puede dar a entender que este frente de defensa no tiene el eco no tiene la fuerza o de repente no son figuras representativas no son figuras que de repente la población porque Karim días antes a este frente de defensa dijo que había ido antes de tomar posesión de mando a su casa a querer negociar una cantidad de terrenos por metro cuadrado 17 dólares en vista de que no lo ha aceptado se puede presumir que está resentido el señor y está haciendo este tipo de cosas mira yo te puedo decir yo te puedo decir con conocimiento de causas si tú dices que Karim lo ha dicho yo no le creo nada a Karim porque no creo nada a Karim no 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 con toda sinceridad y creo que la población lo conoce si tú vas y le buscas a Karim o quieres conversar con Karim Karim te va a salir y te va a decir no vino a pedirme publicidad el periodista Jonathan y como no le he dado publicidad está maleteando por eso es señores amigos población y queña no se dejen sorprender porque el señor Jonathan allá como no le he dado publicidad por eso me está atacando menos mal que no toquen alerta ya no voy nunca en la ruta del mentiroso la palabra es dudosa o sea es un mentiroso exacto y si tú me vas a hablar que el señor Karim Carlos Ramos lo alza ha dicho eso a negociar y a pedir discúlpame discúlpame porque yo te lo digo con conocimiento de causa yo a este señor no le creo absolutamente nada así como creo que la mayoría de la población no le cree nada ese señor como todo el mundo ya lo dice probablemente tenga esta enfermedad que pueda ser podría ser un utómano y esa sería su enfermedad pero amigo hay alguna vez en una oportunidad el señor que dice ser representante de Frente de Defensa me habló de terrenos y en la época está volacha todavía yo no lo conozco por ahí por eso yo puedo pensar que si es cierto de lo que pueda decir Karim porque el señor Guaya en una oportunidad me hizo mención es más unos documentos me mostró de unos terrenos yo no conozco de plano esas cosas no conozco pero me hizo referencia de esos terrenos puedo pensar que si es cierto bueno tu lo conoces al señor Guaya si yo lo conociera al señor Guaya si yo hubiese tratado con el señor Guaya y nosotros como ciudadanos tenemos un poco de psicología y podemos analizar a la persona y le hubiese sido un poco te podría hablar de él pero no no tampoco voy a poner las manos al fuego yo no pongo las manos al fuego con nadie yo sí lo conozco al señor Carlos Ramón lo hay por lo tanto lo conozco muy de cerca yo no tengo mucha amistad muy de cerca no porque lo conocí en la campaña en la campaña regional mostró una cara y después sale con otra cara pues yo te puedo hablar de él pero el señor Guaya no te podría hablar porque yo tengo el gusto de conocer bueno yo conozco a Guaya sí pero no quiere venir no invito a públicamente a tres veces se trae a otro sitio es que no debe no debe a las entrevistas que te inviten a los medios de comunicación que te inviten si tú no tienes nada que ocultar si tú no vas nada más bien voy a ir a una cosa con la señora Mónica y retorno con usted una de las tres con los siete minutos seguimos deslocando a la señora Mónica Guillén ex candidata al Congreso de la República que hoy precisamente está en la cadena de la radio bueno señora Mónica ¿cuál va a ser el futuro político de usted? bueno mi futuro político creo que ya está marcado yo ya no me gusta la política voy a seguir preparándome en el transcurso creo que agosto si no recuerdo bien agosto octubre estoy viajando al extranjero a recibir unas capacitaciones ¿se va al extranjero? sí hay unas capacitaciones ¿tema político? temas políticos temas políticos temas políticos de gobernabilidad tema de seguridad ciudadana tema de gestión pública así que ahí vamos a estar preparándonos y obviamente seguir haciendo el trabajo que nosotros hemos venido realizando a través del movimiento regional y a través del movimiento regional vamos a a poder a fines de julio a fines de julio creo que el presidente fundador de este movimiento está pactando tener una reunión una renovación una reestructuración de todo lo que es el movimiento regional en sí claro entonces usted va a prepararse a capacitarse para poder inestrar a un plano político de campaña electoral en otras próximas justas que va a haber aquí en la región de isla para la región me imagino o para su distrito no te podría decir con toda sinceridad porque es un tema que se ve interno con la militancia en una reunión y todo lo demás si se diera el caso yo encantada y si no yo estoy para apoyar a todos los candidatos de la G es lo que yo he tenido en esta oportunidad es una experiencia muy enriquecedora una experiencia muy linda en la cual no me arrepiento de ello me siento totalmente agradecida pero en el tema regional es un tema que el presidente fundador Javier Gallegos está viendo está analizando y esperemos a las cosas que se dieran que se vengan supongamos que Javier Gallegos sea el candidato de la presidencia de la región ¿usted postularía en ese mismo interín de este proceso electoral a Paracona? depende de la de la militancia depende de la votación depende a la al consenso que se pueda llegar bueno los militantes van a decir bueno que vaya Mónica bien porque tiene experiencia y campaña electoral del Congreso de la República y usted se estaría bueno si es el consenso es el pedido de la militancia usted va y yo claro yo no le corro a los retos a las responsabilidades ¿su esposa va a decir que usted distrito los prepara? bueno si se diera el caso en ese momento es cosa de evaluarlo también a mí me encantaría no descarto también esa posibilidad pero yo creo que lo evaluaría porque también qué es lo que qué es lo que se puede ver en esto mira mira tú se habla mucho de los candidatos cuando van los familiares todo pero aún así la gente responde ¿no? ahí no ves a a los candidatos pues el hermano congresista la hermana candidata y yo creo que no porque cada quien también es responsable de sus actitudes y de las aspiraciones que puedan tener yo creo que si la población les da la oportunidad de poder gobernar y de poder estar en una contienda electoral sean familiares o algo por el estilo bien adelante ¿no? porque es la población la que va a emitir su voto pero vamos a esperar de lo que diga la militancia y si en el caso fuese así yo adelante también estaría estaría asumiendo retos y responsabilidades muy grandes pero si no también es un tema de evaluar cómo se ve el panorama político qué es lo que piensa la población y es un tema de poder a ver permíteme a alguien que haya intervenido 947-400-123 el teléfono de la agencia buenas tardes buenas tardes saludos y intervenidas y vicepresidenta del presidente de México hola ¿cómo está Luchy Parraíbe? ¿qué te gusta saludarte? al respecto se ha comentado mucho de reclamar que el Estado fue lo que ponemos el tiempo ¿no? no solamente a París aquí la gente está en frente de la gente en esta vez en campaña electoral y también por el tiempo aquí están siempre presentes a la gente de la gente y se instalizan con la producción de muy grandes identidades acá si quieres hablar por eso de que queremos la mananza de la tarde acá lo que queremos es un piano con las autoridades para que soluciemos los problemas de la gente eso es lo que queremos porque para eso se les ha elegido señores se habla que se estarían haciendo una vacancia de la tarde y nosotros no trabajamos para los productos personales de nadie aquí no se va a sufrir el sitio que ha sido una buena vacancia de los pecadores y el país para que trabajan ¿cuál es el caso que el caso requería en el final del filón señores? de los pecadores de los pecadores se diga a usted la vacancia de todos discutan a los repitadores porque tiene que ser por cual de no fiscalizar a la tarde y de no evitar la confianza contra la ley y su paridad de los que es cuando los repitadores necesitan la confianza a ciertos funcionarios o coheir a las ciertas funcionarias en la casa se digita la coche que debe de cambiarlo acá el que está en el caso todo es el transporte bueno el transporte de la municipalidad es el principal así también el transporte ambulatorio que es un país aquí se apoya con un transporte de ordenados y con un transporte ambulatorio de ordenados además de la gente ha sido parecido ha sido también porque el gobierno no reservar con una orden que no se sumen siempre a la gente que no se escuche como está la citarrona y para acertar también para que les consiga con la falta de medidas de medidas de lasas de la plaza en la educación de tráfico que hay en la plaza nosotros no podemos tener que existen tráfico negociado en la plaza para los 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 que tienen también contra la universidad que se consen tenemos luchados también a la serie de defensa de la educación por eso muchas de la estado antes no tenía que decirme el título y lo necesita que es un restaurante interino que tiene solución a esto la defensa convertida con mi querido amigo en un aspecto del poder en el cual en las patrullas señales que el restaurante interino se acercaron con tres días y a la mañana de septiembre y no sea no solicitar con que personas que se acercen a las elecciones para para rector y quiere decir que son ya especiales personales que van a tener exercicios que tenemos tenemos dos directores de todos dos directores de cada de cada popular tenemos dos directores dos directores externos dos directores de control que es una de las muchas parejitas que intercambian por la necesidad de poder y tener aplicar el pan de los trabajadores acá la única sonrilla es que se empieza es un paro de los cinco cuatro y tres es la que usted tiene confianza pero por el día universitario señores no le tiene sobre el día no le tiene a usted una presa que va a que adole y que déjole con el prejuicio que son que a la derecha no se ha colocado el día de acuerdo al artículo dos y cuatro de la que está en el estado de llevo la especial de la por artículo 244 o abandá sin derecho caro y el artículo 244 o tres danías y índem dinero planteado por el nacimiento y ya sentí porque han firmado los brazos y como el pueblo no se puede jugar no no se se apoyaron por la legalidad de la universidad y se van a aplicar bien muchas gracias profesora Luchi Paraguirre por su participación gracias muy amable bien la profesora Luchi Paraguirre ¿la conoce usted? la profesora Luchi Paraguirre ¿la bonita? no no tengo el gusto de conocerla pero sí sé que siempre está bastante llamando y muy preocupada siempre le gusta participar y me parece bien y me parece estupendo pero tiene mala suerte apoyó a Alonso Navarro en su oportunidad cuando estaba el difuntito Guasaquiche vino la vingacha ahí Carmen Felipe Soto a ser director de la General de Educación y ahí lo vimos aplaudiendo a la directora en ese momento que era Felipe Soto y después le metía más palo y le decía desde A tras Z porque se enteró que había mucha mafia mucha corrupción Luchi Paraguirre después también apoyó a Sillonis con la nueva directora de Madrid algo así yo casi un poco frecuente pero y también más suerte con Sillonis pues ahora yo le invito a que no ah no pero que venga ahora la modernidad que venga yo le invito a que venga Luchi Paraguirre los brazos abiertos de ahora por la modernidad ahí está Mónica Guillén no te vas a equivocar no aparte que si la he escuchado a la señora por los medios de comunicación y me parece lo que ella dice esta marcha ha sido una marcha pacífica a dar pues de conocimiento no solamente al alcalde Dica sino a todo lo que se está viendo aquí en el tema en el ámbito que está circulando aquí en nuestra provincia entonces a mí me parece estupendo esto ahora como ella dice sin ámbito de hipotismo ni nada pero eso también implica pues a los que somos políticos y queremos apoyar de todas maneras nos van a catalogar de esa manera porque ya somos figuras públicas somos figuras políticas y eso a veces el decir eso como que también limita a que también no nos aparezcamos nosotros porque de repente nos van a catalogar que vamos a buscar ese protagonismo claro ahora ahora en el ámbito de los candidatos que fueron y hoy ya son electos congresistas de la república tenemos cuatro congresistas usted que piensa que opina acerca de los tres congresistas de Ica porque el otro de Chinchaga bueno no 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 Alberto Oliva fue vicepresidente del ingeniero Javier Gallegos cuando estaba como candidato en la región pero le jugó el sueco también me dijo Alberto Oliva no Alberto Oliva es un chico es un joven es un chico muy te voy a decir no como lo hemos asado por nadie pero a lo que yo le he podido tratar es un chico bien tranquilo es un chico dentro de lo que yo le puedo conocer me da la impresión de que es un chico que tiene todas las ganas de trabajar especialmente por Chincha también es un chico es buen amigo lo he podido conocer a él que en paz descanse a Ronald Jave yo valoro mucho la amistad y en ellos he podido ver una amistad que así nomás no hay y para mí eso en una persona dice mucho claro quien cree usted que hará un buen papel de desempeño en el congreso hablemos de Ica porque bueno de Chincha bueno usted conoce pero no acá en el congreso no lo conocemos bueno Betty Annalculi está ya como congresista César Segura y el otro es ¿quién es el otro? César Segura Betty y Elías y mira vamos todos vamos todos yo no podría mira con todo respeto te digo yo no podría hablar de un supuesto yo no podría en estos momentos decirte algo lo único que yo como toda la población lo único que te puedo decir lo que yo sí espero como ciudadana es que ellos hagan un buen papel yo espero que si de llegar a ser gobierno y la señora Fujimori llegar a ser presidenta yo creo que tienen toda todo el poder absoluto para poder sacar adelante la región ¿pero usted no quiere eso? no es que quiero ¿te va a votar por PPK? yo claro que sí yo no voy a votar por PPK yo te estoy diciendo si es que llegara a ser la señora ¿qué? yo no estoy diciendo que llegue a ser si es que llegara si llegara a ser presidenta es que tú me estás preguntando y yo me estoy basando a tu pregunta claro no si tú me dices si llegara estamos hablando en el hipotético caso que vamos a ponernos en esa situación si llegara y están los tres congresistas que serían de gobierno esperemos que hagan obras de verdadera para la región ahora sí pues si vete a Nancurí y presenta un proyecto ¿no crees que todos apoyarían ese proyecto? porque si son prácticamente la mayoría son 72 73 creo congresistas que tienen y más el poder ejecutivo que va a ser Keiko si es que así la suerte la acompañe ¿no crees que sería bueno eso? por supuesto que sería bueno yo apelo al buen juicio de los tres congresistas que trabajen unidos a lo que yo he podido observar hasta la fecha como que ya hay ciertas discrepancias entre ellos y ¿sabes qué es lo que ocurre? ¿discrepancias? ¿sabes qué es lo que ocurre dentro del partido? que cuando se presenta un proyecto y quien lo presenta empieza a existir los celos políticos entonces eso se debería de eliminar por el bien de la región aquí yo creo lo único que yo veo es que los tres trabajen unidos los tres y no porque son de partido pero en sí conducen los cuatro porque si tenemos tres de Ica Chincha también tiene muchas cosas tiene muchos problemas y obviamente que Alberto Oliva contándose y si llegara y si llegara a ser PPK presidente del EU yo creo que Alberto Oliva va a ser la persona concertadora que también va a permitir de que también con los congresistas que ellos tienen la mayoría en el Congreso se puedan presentar proyectos y que también pues el ejecutivo lo pueda dar la viabilidad correspondiente ah por ese lado lo ve usted claro pero el primer Congreso no lo va a aprobar si fuera mezquindad político porque la gente es un guionista más fuerte mucho más de congresistas yo no quiero pensar en cosas negativas pero si me llevas a ese terreno yo creo que la población es la que se va a poder dar cuenta de ello la población es la que va a poder analizar y la población es la que va a sacar sus conclusiones porque lo que pueda decir Mónica es mi punto de vista que yo te pueda dar pero este es un supuesto y yo espero que esto no sea así creo que como tú como yo y como los oyentes que en estos momentos nos están escuchando todos queremos ellos recién han ingresado nosotros no podemos hablar oye de que van a entrar y van a hacer las cosas mal no, no, no hay que darles a ellos las energías positivas hay que darles el apoyo moral para que ellos puedan contribuir con la región y luego de aquí a un año pues nos sentaremos y empezaremos a conversar a dialogar y a opinar también qué cosas están haciendo y qué es lo que no hacen pero yo de buena fe y de todo corazón espero que ellos trabajen unidos un resumen que nos cuenta congresistas que se largan digo que se van un resumen que se vayan tranquilos a su casa que se queden en su casa porque yo creo que la población la población es la que la que les va les va a dar el voto pero acá lo más importante es que sale un congresista pero ya está haciendo camino para ser candidato a la región entonces el tiempo lo va a decir quién va a ser ese candidato de la CA que se va a ir y quién va a ser ese candidato ya lo hemos tenido como congresista y ahora quiere venirse a ser candidato podría ha trascendido que no solamente eso sino que le van a dar la cartera del Ministerio de Educación así tiene el poder absoluto ah mira no sería eso bueno no sé de qué punto podría ser cierto pero eso ya ha trascendido porque ya tiene la mano entonces podría ser fácilmente de que pueda ocupar el cargo de la cartera del Ministerio de Educación bueno podría ¿no? porque está muy ligado está muy ligado con la señora Keiko es el responsable político de aquí de ICA y yo creo que si le da el tema del tema de Educación bueno pues no yo creo que también el Ministerio lo tendría porque siempre ha estado al pie de su partido y si el partido le premia con ello bien yo creo que eso es lo que también la población casi la mayoría de la población han decidido esto por eso es que le han dado el voto mayoritario para usted el día sábado José Luis ¿trabajó bien o trabajó mal? los cuatro congresistas definitivamente no han cubierto las expectativas de la población y de la región en general entonces si nosotros hablamos cada quien de ellos hizo un trabajo personal para ellos en el tema si tú estás hablando del tema de Educación cada uno veló sus intereses y yo creo que la población de ellos está cansada la población lo que busca las autoridades que defiendan los intereses de la región y del pueblo no la jara se va a molestar su comadre la jara yo he dicho bien claro una cosa es que sea mi comadre y otra cosa es que yo pueda criticar a la funcionaria o a la persona que en un momento yo le di mi voto de confianza para que pueda trabajar y pueda usted apoyar usted apoyó a la jara en los centros poblados y usted trabajando para que llegue al congreso yo soy una mujer que si tú me preguntas y vas con ese con ese todo de suspicacia yo jamás te voy a negar yo no me voy a avergonzar de ello pero si voy a asumir mi responsabilidad y voy a decir oiga me equivoqué como me equivoqué como se equivocaron yo no soy responsable de que no haya por decir a la jara cubierto las expectativas de todo es que yo no soy responsable de las actitudes de la doctora jara yo no soy responsable yo no soy responsable del comportamiento de la doctora jara yo no soy responsable no es su comadre yo no soy es mi comadre pero yo no soy responsable de lo que ella piensa yo no soy responsable de lo que ella dice yo no soy responsable de ello yo soy responsable así como muchos de los ciudadanos que le dimos nuestro voto creyendo que iba a hacer algo y no lo hizo. De eso nosotros somos responsables y gran parte de los medios de comunicación también son responsables. Porque estar en un micrófono tampoco no te hace a que no tengas parte de responsabilidad, porque solamente los medios se les atribuye cuando dicen, somos el cuarto poder. Sí, también son el cuarto poder y ustedes también son responsables de ello. Pero los medios son influyentes porque no determinan. Exacto. Ahora sí, están de acuerdo con lo que yo te digo. Yo no soy, no, yo no, los medios son influyentes pero no determinan. Yo apoyé a la doctora Jara pero yo no soy responsable de sus actitudes y de su comportamiento de ella. ¿Una decepción? Una decepción como a todos, definitivamente, ¿no? Mónica también. Convertió el balón de gas que iba a bajar a los sesones, ¿se acuerda? Exacto. El 28 de julio, no sé de quién, ¿no será? Bueno, es que hay muchas cosas, Jonathan. La política y cuando se está de candidato, muchas veces, muchas veces los políticos creen que tú tienes que mentir y la población como que, la mayoría también como que ya está cansada de eso, ¿no? Hay algunos que han despertado y dicen, no, está haciendo populismo y no creen y la gente y la mayoría pide que te hablen con la verdad. Pero lamentablemente, Jonathan, seamos realistas, aunque la realidad y las cosas cuando nos dicen así de crudo duele, duele, ¿no? Nos golpeamos el pecho como samaritamos y todo lo demás. Pero necesariamente he descubierto que muchas veces a la población le gusta que les mientan. Le gusta. A la población le encanta que les mientan. Ahorita de repente llama alguien y se va a llamar y se va a agarrar las vestiduras. No, ok, no queremos. Pero no. No, de repente no. Lamentablemente los han portado aliños y no los han bloqueado. Y esto sucede que a veces hay candidatos que cuando se habla, cuando hablamos con honestidad, cuando hablamos con mucha honestidad, no te creen, ¿no? Porque lamentablemente, pues, estamos invadidos en política y a los políticos no se le creen. Pero si uno sale y dice, como dijo la doctora, no, el balón de daño va a costar 15 soles y la gente... La derogatoria de la vida y promocional de nadie. ¿Cómo se acuerda con la gente del cajón? Exacto. ¿Tú recuerdas cuando estaba Chino y el premio Nobel? Valgayos. 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 No, va a haber un show. Él le explicó, la gente se asustó. Claro, por eso no votó con Valgayos. No, no, no. Por ser honesto. Y votó con Valgayos. Por ser honesto. No, no, no. Y él le dijo, no, va a haber un show. Un cosito ahí. Un cosito, pero después, ¡fla! Vino. Honradez. Tenía una latina y yuca para ti. Me quedaba yo. ¿Te das cuenta? La historia nos enseña a que en el momento de política todos vivimos el fervor, el apasionamiento y defendemos con garras y dientes, pero dentro de todo ello, gran parte de mentiras viene acompañado con los políticos tradicionales. Y los políticos honestos, los que salimos con honestidad hablando, no nos creen, nos dejan de lado. Entonces, a veces, yo entiendo que a la gente a nosotros nos gusta eso, nos gusta que nos mientan. Si te voy a hablar con una sinceridad y te voy a hablar con honestidad, no lo vas a creer. Por eso es que yo, algo yo digo, no hay nada más rico y nada más puro que está bien contigo mismo y con tu conciencia. Yo salgo, yo te hablo, yo te hablo con mi verdad, con mi honestidad. Que tú me creas o no me creas, ya es problema tuyo. Pero mi conciencia, estoy tranquila, porque yo no te he mentido. Y a quien yo doy es solamente al tiempo. El tiempo es el dueño de la verdad. Bien. Bien. Para finalizar, señora Mónica, ¿para ustedes la política es sucia? Sucia lo hacen aquellos que van con esas intenciones negativas. Sucia lo hacen aquellas personas negativas. La política para mí, la política es hermosa. La política, si tú lo miras de una perspectiva que es el medio que tú tengas para poder llegar y servir a tu pueblo, la política es lo más lindo que puede existir. ¿Y qué política? Yo me considero política. Yo me considero una persona que te puedo decir que me gusta hacer un trabajo de campo, me gusta ayudar, me gusta apoyar y me gusta orientar también a la cultura. Pregúntame esto porque hay muchos candidatos en época electoral. Yo no soy político. Y eso es una relación. No, yo sí soy política. Y yo he aprendido a, y cuando lo dije, yo soy política pipiola todavía porque, y si lo soy, lo debía. Porque yo día a día vengo aprendiendo, conociendo un poco más, empapándome de muchas cosas. Y quiero seguir aprendiendo. Entonces, yo me considero política, soy política y voy a ser política hasta el día que yo me muera. Bien. Muy bien, señora Mónica, yo le agradezco su participación. Finalmente, diríjase el pueblo, quien apostó por usted, pero el tiempo, literalmente, no ha creído conveniente que usted sea. Me imagino que todavía le falta un poco más de seguir trabajando con su pueblo y ya habrá momentos oportunos en que usted pueda ocupar un espacio muy importante en la política. Claro que sí. Las cosas siempre pasan por algo y yo he pagado mi derecho de piso, definitivamente. O sea, yo aquí, yo me siento totalmente agradecida por todas aquellas personas que han confiado en mí, que han votado por Mónica Guillén. Y obviamente, el trabajo que yo vengo haciendo no lo voy a dejar de hacer. Voy a seguir, voy a estar, sigo saliendo, sigo recorriendo. Ahora, sí, justo, mira, coincidentemente, en estas elecciones, pues, mi salud un poco deteriorada está. Tengo que seguir con mi tratamiento. Y obviamente, de nuevo, retomar con fuerza, porque es algo que a mí me gusta. Y yo no voy a parar en esto. Si la población, la militancia del movimiento de la G, me da la oportunidad, de repente, en unas elecciones internas de ser candidata, bueno, yo voy a seguir. Y si no me la dan, igual. Yo voy a estar para apoyar a todos los candidatos del movimiento. Porque este movimiento regional va a presentar candidatos en estas próximas elecciones. Así que ahí vamos a estar. Y agradecida, infinitamente agradecida, de haber recorrido toda la región, haber conocido mucho más, de cerca a muchas más personas. Y a todas aquellas personas que me brindaron ese voto de confianza. Y a las que no me brindaron, de igual forma. Porque esto ha permitido a que ellos me puedan conocer un poco más, porque todo el mundo decía quién es Mónica. No, no me conocían. A mí me conocían y me conocen por la esposa de Javier Gallegos. Yo creo que con esto, ahora sí ya me conocen como Mónica Gallegos. Ya hay un producto vendido de mercado. Ya hay un producto vendido. Ya hay un producto que, políticamente hablando, ya me tengo que marquetear más. Y no como otros puedan decir un tema de firmetismo. Porque si yo voy a dejar que algunas personas que no les caigo, me ataquen y digan, lo que busca es protagonismo político. Sí, pues. Pero lamentablemente, ahora sí entiendo que en la política uno se tiene que marquetear y uno tiene que vender. Así que de aquí en adelante, todo lo que haga, lo voy a salir y lo voy a discutir. Anteriormente no lo hacía. Mis labores sociales, mis eventos que realizaba siempre era, pues, bajo y encerrado. Ahora definitivamente no. Exacto. Y eso ha ayudado. Si usted tiene su ganada ahí, lo puede discutir. Exacto. Por supuesto. Y eso ha servido para que los que no les caigo bien, lo festejen. Porque caí de repente en esa ingenuidad de ellos, pero quien favorece es a ellos, a los que no les caigo. Pero ahora no. Yo ya voy a hacer y voy a actuar de acuerdo a lo que yo pienso y a lo que las personas a mi costado crean conveniente de difundir todo lo que hago. Hay un canal de televisión que ahí está, que obviamente estoy como, voy a retomar la administración, voy a también darle un espacio para poder hacer un poco de prensa y difundir lo que se hace. Entonces, así les guste o no les guste a unos o a otros, lo importante es estar en vigencia y yo ya estoy en política. A mí se me va a tener que salga a difundir sus cosas. Yo lo voy a hacer. Gracias. Gracias. Ok. Mónica, yo le agradezco su participación y su saludo final. Gracias a ti, Jonathan. Un saludo a todas las personas que han estado en sintonía de tu espacio informativo. La verdad, yo encantada y feliz. Las veces que me inviten, yo siempre voy a estar a través de las tribunas y Mónica Guillén no se le corre a nada. Así que yo encantada. Agradecerte a ti, agradecerte a ti por esta pequeña entrevista. Espero recuperarme lo más pronto posible de mi salud y volver a retomar el medio de comunicación para poder también hacer un poco de información y estar siempre en contacto con la población. Así que gracias a todos ustedes. Perfectamente. Muchas gracias y suerte. Suerte en un nuevo, me imagino, trabajo que realicé en la prensa. Se le veía muy bien, ¿ah? Claro, muy bien con todas sus informaciones. Se le extraña. Vuelve bien, Jonathan. Gracias. Vamos a una pausa. con la población. Y...